Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Aquí tenemos la figura de Primoz Rogli, quien nos va a explicar a todos nosotros qué fue lo que pasó en la etapa de ayer. La etapa número 13, que era de montaña y que todo el mundo esperaba ataques de los favoritos, pero que eso no llegó en ningún momento. Fue una etapa que todo el mundo quedó defraudado porque esperábamos los ataques entre los gallos, entre los favoritos para la general, entre Primoz Rogli, también Geraint Thomas, pero no ha sido así. Aquí lo tenemos para que nos explique la situación. Y eso es que la etapa, la etapa número 13, que era de montaña, fue recortada y quedó de 74,6 kilómetros. Entonces, no se vayan a mover porque tenemos las palabras de Primoz Rogli y seguidamente tenemos las palabras de Geraint Thomas, explicando qué fue lo que pasó realmente en esa etapa número 13. Escuchemos entonces a Primoz Rogli. Eran las palabras de Primoz Rogli dándonos la explicación. Ahora vamos a escuchar lo que tiene que decirnos el británico Geraint Thomas. Bueno, aquí estaba la explicación de estos dos corredores que están peleando por llevarse el título del Giro de Italia. Primoz Rogli decía que todavía sentía mucho dolor por esa caída que tuvo y le preguntaron que si estaba al 100% y él dijo que todavía no estaba al 100%, que estaba más bien llevando el día a día, la etapa por etapa. Así que por eso es que no hemos visto a un Primoz Rogli como nos tiene acostumbrado. Claro, el tipo está tratando de sobrellevar las etapas, tratando de sobrevivir, viendo para ver si logra recuperarse para esa última semana que es muy, pero muy dura. Por eso fue que en la etapa número 13, a pesar de que era corta de 74,6 kilómetros, no atacó porque el hombre está tratando de recuperar su cuerpo para poder entonces demostrar el nivel al que él nos tiene acostumbrado. Y por otra parte, Geraint Thomas estaba diciendo que en esa etapa había mucho, mucho viento de cara en la subida y también decía que los chicos del pelotón estaban rodando muy rápido y cuando el pelotón principal está rodando muy rápido, es muy difícil que se vean los ataques por parte de los favoritos porque sería ilógico, sería quemarse. Sale y como están rodando muy rápido, no va a poder sacar la ventaja esperada y lo van a agarrar. Entonces va a quemar esas energías y diciendo también que todavía falta mucho, que lo más pesado está por venir. Entonces ellos están llevando la cosa como en sana paz de Dios, esperando que llegue el momento. Cuando llegue el momento de demostrar lo que se tiene que demostrar, es donde lo van a hacer estos corredores. Entonces esa fue la explicación por qué nos quedaron debiendo en esa etapa que era de montaña en la cual no atacar.